Música Palabra me da vida, confío en ti señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré 15 domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 7 al 13 En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los envió de dos en dos Y les dio poder sobre los espíritus inmundos Les mandó que no llevara nada para el camino Ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica Y les dijo Cuando entren en una casa quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar Si en alguna parte no lo reciben ni los escuchan Al abandonar ese lugar secúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos Los discípulos se fueron a predicar la conversión Expulsaban a los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús después del rechazo y del fracaso que acababa de sufrir en su propio pueblo Nazaret sigue visitando los pueblos de alrededor y va llamando Hay quien lo sigue y hay quien no da la respuesta incondicional que Jesús espera Jesús no deja a los hombres y a las mujeres como las haya Comunica su buena nueva y espera que esta buena nueva sea acogida Sea creída libremente Y envió después a los doce, de dos en dos A predicar la conversión Y les da autoridad sobre los espíritus y el mundo Y el encargo de no llevar muchas cosas para el camino Jesús pues llama para enviar Todo cristiano si realmente lo es tiene fe en Jesús y se siente enviado por él Porque si uno cree de verdad en la buena nueva En el gran anuncio del amor de Dios Como es posible que se desprecupe de comunicarlo a los demás Pero hemos dejado lo de ser enviados Y solo lo vemos en los sacerdotes o misioneros Y estos se dedican fundamentalmente a los que ya son cristianos Entonces nos encontramos con una iglesia encerrada en sí misma Más que apasionada por el anuncio de la buena noticia de Jesús Hemos llegado a formar una iglesia cerrada A la defensiva A no ser una iglesia abierta Preocupada por evangelizar Todos necesitamos primero Tener nuestro encuentro con Cristo Para suscitar la fe Una verdadera conversión Solo convertidos Podremos luego a formarnos Como discípulos Donde aprendemos a amar a nuestros hermanos A formar comunidad A orar Y solo después de que hemos amado al Señor Y experimentado su estilo de vida Nos nacerá el deseo de anunciar la buena noticia de Jesús La autoridad que Jesús les da a sus discípulos Es para liberar a la gente de los males y del demonio Y el Evangelio es para todos y para toda la vida Jesús les da fuerza de su espíritu Y con nuestra fe en él Tenemos autoridad más que suficiente Para desechar los espíritus inmundos Que nos acosa Hoy la sociedad que hemos construido y mantenemos Es una sociedad hostil para el hombre Especialmente para los pobres Los débiles Pero Dios obra por amor Actúa solidariamente Con todos los que están dispuestos Y colaborar con él Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones